Hola, soy Beatriz. Estamos en Lima, Perú, en el distrito de Barranco y estamos en el Museo de Pedro de Osma y María Paula nos va a explicar de qué se trata este museo, qué es lo que exhiben. ¿Qué tal? Bueno, en este momento estamos aprovechando la noche de museos de Barranco para exponer la colección de manera gratuita y abierta a todo público desde las 5 hasta las 10 de la noche. En este museo lo que van a encontrar principalmente es obra de arte virreinal. Tienen pintura, escultura, mueblería, en algunos casos que están en este momento para las actividades secundarias. Bueno, en realidad el fuerte del museo digamos que es el barroco cusqueño, ¿sí? Y bueno, en realidad lo que nos interesa es que los visitantes puedan conocer un poco más acerca de este patrimonio conservado aquí en el museo desde hace muchísimo tiempo, gracias a Pedro de Osma, y que en realidad se difunda mucho más acerca de este tema, del tema del arte peruano. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el arte barroco cusqueño? Ah, ok. Bueno, en las obras que están dentro del museo se nota bastante en realidad acerca de características principales del arte cusqueño como por ejemplo el dorado, la técnica del pan de oro, lo tienen en las esculturas, en las pinturas, en los muebles, como ya les decía. Bueno, la intervención de los artistas o el aporte de los artistas mestizos e indígenas en cuanto al color, en cuanto a las formas que se utilizan a diferencia del arte europeo. Porque es como un punto de partida, ya que desde ahí vienen estas imágenes religiosas o los temas, pero que obviamente en realidad se transforman muchísimo aquí por las devociones de la gente, las religiones que ya existían anteriormente en el Perú, antes de que se formara el Virreinato, y bueno, cómo se transforma y cómo se crea una cultura nueva, que en realidad es la que nutre hasta ahora el Perú. ¿Cuál es la obra que a ti más te gusta que esté expuesta acá en este museo? Me gusta mucho la que vimos antes, que era la nave de la iglesia, es un cuadro bastante grande y bastante complejo, y que en realidad la gente engancha mucho con eso porque hay muchísimas cosas que sacar de ahí. Cuéntanos, ¿quién fue Pedro de Osma? Ah, ok, listo. Pedro de Osma, el que hizo la colección, gracias a quienes están las piezas aquí en el museo, fue hijo de un alcalde de Barranco, también Pedro de Osma, ¿sí? Bueno, Pedro de Osma y Angélica, de Osma Gildemeyzer, los dos hermanos, vivieron en esta casa, y bueno, gracias a Angélica se organizaban, o la parte administrativa se realizaba, pero Pedro de Osma se encargaba de hacer la colección, ¿sí? En realidad hay muchísimas piezas en el museo dentro de lo que es el arte virreinal. Trabajamos mucho con las imágenes que tienen elementos que son fáciles de identificar a la gente, con respecto a temas como originalidad, mestizaje, sincretismo, cultural, religioso, por ejemplo, la Virgen de Pomata, ¿sí? En la sala de las vocaciones marianas, el arcángel arcabucero, ¿sí? Que ayuda mucho a que la gente comprenda cómo es que no solamente es arte traído de Europa, sino que es creación propia de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar fotos. Ya. Aún se puede ser más fácil. Ya, 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 ya.